hola amigos esto es el canal de pokémon masters y estamos acá en el canal para echarle los combatazos a esta elite de esta semana tokayoto bastante más sencillo que el mes pasado de verdad que es de las élites fáciles como también pasa con canto y este tipo de cosas así que que vamos a hacer que voy a estar mostrando mis combatitos recuerden que lo estoy utilizando ahora con compis permanente y tal ya no estoy 100% free porque bueno ya muchísimas muchísimas élites han salido free y bueno para ir utilizando otras personas así que por acá vamos al primer combatito de verdad que no se iba a utilizar a youtube de nuevo pero después me acordé que youtube por más que pegue muy fuerte lo que quieras y no su ataque especiales de repente para el equipo que yo quería llevar vos va a ser un poquito fastidioso entonces no sé me quise traer así y fue un personaje que me gusta bastante que lo disfruto bastante utilizar y aparte se van a dar cuenta que en esta élite particularmente hice varias veces lo mismo no agarrar en núclear y después para adelante no así que vamos a ver nos dice que aprovechemos la reducción de daño físico esto me interesa y además de reducir el daño físico vamos a llevar un buen tanque de tipo físico así que excelente no hay ningún problema claro que pudiera ser un poquito más fastidioso si de repente no estuviera este ajuste porque lo que me vayan a pegar me lo fueran a pegar más fuerte pero estamos ahí con nuestro estilo que está bastante bien y se van a dar cuenta de que el dps de el cilife es muy bueno de verdad que me gusta bastante no de si me preguntaran y fuera o tuviera el efecto de pegar con el movimiento con pie aérea también sería divertido pero bueno no va a pasar para eso hay otros personajes que no son permanentes son los festivales y tal un cupay y cositas por el estilo y fíjense muy bien como lo que voy a hacer es ponerme y a subir un poquito la de ataque especial y tal vamos a ir ya de una vez haciendo el trabajo de ir colocando las defensas vamos a preparar todo para nuestro movimiento compi y fíjense que se viene el primer movimiento compi a la mano a pegar al hito voy a utilizar el movimiento con pie de steelix si es verdad que me van a lograr hacer un movimiento y lo va a tener que recuperar pero qué pasa que mi equipo va a estar lo suficientemente bien porque es la liga esta de yoto para reventar a los rivales o sea porque fíjense que aquí me pegan pero bueno steelix ya mejoró sus defensas ya con unas defensas altísimas además la mejora de tablero le viene excelente porque le sube la salud y le pone esa reentrada robusta regenerativa le sube crítico al equipo por lo que también mucherna va a terminar saliendo beneficiado y fíjense ya lo que estamos pegando el 9.000 tengo ese poder reserva así que no hay mucho problema porque el pack y ese fue mucherna que no está siendo preparado de 10.000 está pegando el poder reserva y es como les digo acá cuando no tienes al compi pegando 97.000 cuando no tiene al compi pegando en área con el movimiento compi pues si tienes muy buen dps porque tengo que decirlo para mí el poder reserva es un movimiento que te hace ese daño claro acompañado de cosas como el campo psíquico y tal que hace ese daño y consume dos barras entonces tú puedes también como charla ponerte a pegar el mismo poder reserva que tiene entonces puedes hacerte un buen trabajo de daño dps como tal no hay después del movimiento compi cuando pegue lo va a reventar así que excelente ahora vamos al siguiente combatito va a ser contra karen acá también a ver bueno normalmente demasiado tampoco no inventé demasiado pero no voy a dejar el equipo que utilizado ahora no sé en la cabeza tenía atravesado que el lucho utilice a scraft y si es verdad en lucho utilice es craft y porque en un momento estoy grabando este vídeo y ya había comenzado a hacer los combates de la aventura legendaria y efectivamente contra rey steel utilice a scraft y como lucha utilice la onda certera así que les recomiendo que le vayan a dar un vistazo a esos combates ya van a ir saliendo poco a poco hay muchos combates y créeme que bueno lo de grabarlos después ponernos todos juntos después hacer cada uno de los vídeos porque yo no los hago todos juntos toma tiempo de verdad la gente creo que a veces piensa que es el contenido que también puede ser no si yo agarrar los combates y los subo tal cual así la grabación del teléfono sin explicar nada sin subir nada y sin nada pues obviamente sería más rápido pero bueno a mí siempre me gusta charlar acá ponerme a hablar más o menos lo que iba haciendo y darle recomendaciones porque a veces yo subo los combates y veo algún fallo y les digo bueno mira podrán haber hecho esto o si hacen esto les puede salir mejor bueno acá básicamente me partieron la madre a mi pobre jumper se dar cuenta que bueno yo igual que hago mi trabajo de tratar de reventar al rival aunque me revientan si es verdad que ya me subí el crítico sube un poquito el ataque ya está todo bastante bien todavía puede mejorar porque miren que tengo bueno el ataque ya lo tengo en 6 y la velocidad bueno también está bastante bien porque claro lo que me iban pegando a jumper mientras no me lo derrotaron me iba subiendo la velocidad del decir fech y ya luego el trabajo del lucario es terminar de rematar es como cuando si se fijan lo que estamos haciendo en este combate lo hicimos en el anterior es donde estamos llevando varios personas que pueden hacer daño y entre los dos se van sumando ahí para sacar la caca que pasa que igual el cifre espera bastante bien con el movimiento compi y lo pudimos aprovechar que me pudo haber pasado que en vez de hacer un movimiento entrenador o subir creo que la velocidad no sé que estaba subiendo el persian me hubieran pegado y me hubieran reventado también es verdad me dieron tiempo a hacer el daño que tiene que hacer pero créanme que eso salió así tal cual me volvieron mierda jumper yo dije bueno vamos a hacer movimiento convicta cuando vi que quedaron así que hubiera pasado de repente que fallar algún movimiento ahora también puede pasar pero no pasó así que excelente así nos vamos al tercer combate que nos dice usar los movimientos con vingando puedes contra tus oponentes este es uno de esos combates que siempre me da fastidio el que te bajan el contador de movimientos compi sobre todo cuando estoy utilizado compis así o sea quiero agarrar lo más roto que tengo ahora también me suelo digamos e ir por el atajo de agarrar un compi que pueda hacer buen daño agarrar una zona y reventar lo más rápido que pueda entonces de esa forma lo de bajar los contadores del movimiento compi no suele ser tan fastidioso porque realmente no 100% pero realmente el detalle del de bajar el control de movimiento compis que llegue el del centro del movimiento compi los laterales y ahora que te van a hacer bastante daño pero si tú revientas el del medio en teoría claro ellos van a ir ganando daño por el ajuste que tú le estás colocando en los ajustes de fuerza que por cierto están todos abajo en el comentario destacado tú lo que vas a hacer es quitarles esa oportunidad de ganar determinación al no ganar determinación digamos que no es que van a seguir subiendo el daño porque es que lo van a hacer por el ajuste de fuerza que va potenciando los movimientos pero por lo menos te quita ese 50% que es una es una locura desde la determinación de verdad que es una cosa que hay que tener en cuenta ahora piense que falló el rival esto es un poco porque tú confundes al rival y el mismo absolut tiene la posibilidad de hacer que el rival falle no vaya más con más frecuencia ahora mírense cómo voy trabajando un poco en bajarle la defensa al rival mientras voy pegando el triturar del scraft y también es importante fíjense que me volvieron a fallar ya se viene el triturar nuevamente bastante bien hacemos daño aquí el único detallito viene siendo la velocidad y fíjense como ya estamos ahí preparado le voy a pegar con triturar porque triturar entre el absol y el scraft y de repente van pegando parecido pero el triturar va a bajar la defensa entonces me ayudar a seguir haciendo más daño claro cuál puede ser aquí el problema un poquito que me puedan reventar fíjense que aquí me pegan algo todavía pudiera mandar creo yo un golpe más cualquiera de los dos laterales pero ya empezamos pegando dos mil y pico ya estamos pegando tres mil y pico lo ideal obviamente es que aproveches craft y porque tiene un movimiento bastante fuerte que el triturar y aparte baja defensa entonces vas haciendo eso mientras el absol va ayudando otra vez un tercer combate donde estoy utilizando dos personajes para hacer el daño no solamente al main daño como tal y bueno eso es lo que suele pasar sobre todo cuando utiliza sabotaje cuando utiliza un sabotaje que sabes que el movimiento compi le va a pegar un solo objetivo tú tienes que tener algún respaldo alguna cosa que te pueda ayudar lo del sirfe sí sí terminó haciendo al final de cuentas más el trabajo él porque ahí es un movimiento compi que los dejó en emergencia los tres y ya después fue retocar entonces sí es verdad que de repente con sirfe estuviera quedado un poquito corto porque el movimiento súper pesado pero también el ajuste en ese combate era el de los movimientos más fuertes que tengas que es que la barra se llena más rápido entonces ahora vamos al próximo combate este está más repetido que no sé se los va a colocar por aquí les dejo el tablerito ahí el de el equipo de juego de verdad que porque aquí me gusta utilizar el equipo es que no estoy utilizando probablemente lo más óptimo simplemente voy utilizando lo que me provoca pero en fuego casi siempre termino utilizando este equipo no lo probablemente no lo cambie porque de repente mejor opción si llevarme un juego una cosa así al no sé al molde que me coloque otra otra cosa que me coloque sol pero que esté súper god entonces para ponerse cualquier cosa pongo ella rápidas no hay para subirle la velocidad al personaje bueno puedo colocar varias opciones tengo también este a uno de los nuevos al raicu para subir la velocidad digo para dejar al personaje lo mejor posible para el movimiento combi pueden poner a ocha guardadas amuro digo que también sube la velocidad son cositas que pueden probar claro el samuro por ejemplo si no te reviendan porque esa es la otra cosa y el samuro puede ir subiendo la velocidad y llega un punto donde terminas de ayudar a subir el ataque a ese ojo y el daño va a ser más alto ahora mire muy bien un bombón les hagamos muchísima salud al rival muchísima pero muchísima saluda rival y bueno acá ya un poco de suerte porque el rival creo que puede pegar puya nociva si no me equivoco en los mismos pin misil pega muy fuerte y aquí el trabajo es seguir pegando al rival mientras lo haciendo su trabajo nosotros al quemarlo lo que estamos haciendo es que él no se regenere mucho con esa regeneración que tiene o lo que se regenere se lo quite y fíjense que con estos golpes que le estamos dando lo estamos dejando ya listo nos derrota pero la quemadura terminación y si no hacía su trabajo teníamos otro fuego sagrado más o sea que todavía y como su margen de que puedas terminar el combate si no llega a pasar exactamente como me pasó a mí claro que puede ser raro que tú no tengas el tablero completo del nuevo tablero o sea no ha llegado el evento de yo y tal y no hayas mejorado al personaje de esa forma si te va a costar porque no tienes el siguiente superficado aumentado no tienes el combi impulsor del 90% y las cosas obviamente y aparte no te puede subir el ataque a tu mismo entonces claro la diferencia entre este juego que está mejorado con digamos su trama no es la misma a la del ojo normal que es mucho mucho peor así que bueno antes de pasar al último combatito voy a mostrarles rápidamente al patrocinador del canal señores lo tienen por acá es en eva claro que sí como siempre se los comento tienen no solamente juegos sino también tarjetas como por ejemplo de netflix que si playstation nintendo el xbox game pass los juegos en minecraft siempre lo recomiendo bastante barato por acá este kilo en flor lo tengo está bastante genial y bueno hay más cositas que pueden echarle un vistazo fíjense que no solamente como les dije juego sino las tarjetitas el saldo y muchas cosas más así que les recomiendo que le vayan a echar un vistazo y yo utilizado la página bastante para cositas como no se da un regalito vas le pasa el código a la persona y simplemente lo tienen que cambiar y regalado relajado así que en el comentario destacado tiene un enlace donde van a poder ir y ese enlace de referido así que estaría ayudando al canal si termina gustándote algo de acá siempre les recomiendo que estén atentos a la región para que sean aplicables los códigos y ese tipo de cosas no vaya a ser que compren uno de turquía y después no lo puedan utilizar así que cuidado no pasamos para acá nuevamente les voy a dejar el último tablerito que es el del combate de tipo agua y acá tampoco me va a enrollar muchísimo porque voy a llevar como les dije un compi que también sirve para el ataque y todas estas cositas la velocidad que viene siendo el samuro en mi caso o shawoat acompañado de feraligator que para mí es de las opciones permanentes así sencillitas de lo mejorcito porque la mejora de tablero fue excelente la mejora que le dieron a feraligator fue brutal y bueno tenemos un yarados que lo que hace es poner lluvia esta vez pueden poner lo que quieran peliper es una opción si quieren que retroceda porque al final de cuentas yo voy a retroceder acá si quieren hacer lo mismo que está haciendo mi yarados quitando el hecho de subir un poco las estadísticas ofensivas al equipo por habilidad de tipo y simplemente se llama peliper por ejemplo que también puede retroceder mientras va colocando la lluvia si tienes a suicum bueno llévate a suicum no o sea son cosas que indiscutibles y cuando me puede retroceder pero no tan efectivo entonces tendrías que tener un poco de cuidado con eso lo que sí es que es obviamente mucho mejor personaje así que relajado tienes curaciones tienes tanto defensa como defensa especial bueno cositas no es ese suicum bastante genial papapam pegamos bastante bien ahora se vienen las mega patadas ojas o porque recuerden que una de las cosas que tiene el feraligator no solamente es que mejora su daño normalito el movimiento compi sino que también mejora su daño de ps gracias al movimiento superficaz super impulsor loco que tiene más 5 diferencia como lo reventamos es que le partimos la madre será que ese feraligator me encanta de verdad de lo mejorcito que pudieron haber hecho de mejoras de tablero para personas permanentes y él lo tienen la élite de campeones de esta semana no es muy complicada no se olviden de estar pendientes del resto de videitos que vamos a tener y ahora pasamos por acá para decirles como siempre suscríbase al canal si no se han suscrito mis redes sociales de este lado twitter facebook e instagram que hoy hay más de todas ellas abajo en el comentario destacado tienen toda la información de este combate toda la información de organización de neva en la descripción comunidades y hay muchísimas cosas más y que no se vayan a perder gente muy importante no se olviden de dejar su like en este vídeo porque así le dice a youtube que les gusta el contenido y se lo puede recomendar a más personas y así seguimos creciendo como comunidad y bueno poco a poco nos hacemos más muchas gracias por el vídeo gracias a los miembros del canal de youtube suscriptores de twitter y colombia al disco no se olviden que tengo un canal secundario donde hablo de google green webs así que vayan a echarle un vistazo nos vemos el próximo vídeo otro día más y chau chau